Todos tendrán en sus manos. Estas son las constituciones anteriores que quizá no todos han visto. Pues en estas constituciones, si van al comienzo, al decreto promulgación del texto oficial, con fecha 5 de diciembre de 1982, están a punto de cumplirse 30 años, verán que lo firma Fray Javier Ruiz Oar, prior general. El padre Javier, que pertenece a la provincia de San José, fue prior general de la orden desde el año 80 hasta el 86. Entonces, por una parte, él fue, diríamos, la cara de la orden cuando aquellas constituciones se promulgaron y, por otro lado, él ha participado muy activamente en la elaboración, los arreglos y la edición de las últimas constituciones generales. Nos pareció que es, pues quizá, la persona más autorizada para hablar de lo que dice el título de su intervención, que será breve, el ayer y el hoy de las constituciones recoletas. Nos parecía el invitado adecuado para, como exgeneral, como testigo de una historia, como persona de orden, podríamos decir, amante del derecho y persona que valora la importancia de las leyes en la vida de comunidad y en la formación de la comunidad, nos podía decir una palabra autorizada sobre estas jornadas que estamos comenzando. comenzando. Le paso la palabra y… Muchas gracias, Padre Pablo, y buenas tardes a todos. Bien, en primer lugar, pues quiero agradecer la invitación que se me ha cursado para tener esta charla con vosotros como apertura para este congreso que nos ha reunido a todos en España. Las celebraciones de la orden, como estamos viendo, se acumulan en este momento de la historia que estamos viviendo y aplaudo la idea de unir en este congreso los varios motivos que se entrelazan en la celebración de un hecho relevante del pasado, como es el centenario de la declaración por el Papa San Pío X de la entonces denominada Congregación de los Agustinos Recoletos como Orden de Agustinos Recoletos, unido con la celebración de un hecho del presente, como lo es la reciente aprobación por la Santa Sede de las Constituciones Renovadas, que nos ofrecen una clara perspectiva de futuro y también en sintonía con la decisión del capítulo general último de embarcarnos en el proceso de revitalización y de reestructuración de la orden. Es ciertamente positivo y oportuno volver la vista y recordar que es revivir los hechos más relevantes del pasado que estamos llamados a reavivarlos y a reproducirlos en el hoy del presente de la orden. Estamos celebrando efectivamente los cien años de vida autónoma de nuestra comunidad de Agustinos Recoletos como orden religiosa. Aquella declaración de San Pío X en el breve Religiosas Familias fue ciertamente un momento histórico para la orden, el punto de partida de un relanzamiento, de un renacer en circunstancias de grandes dificultades y que se ha prolongado hasta nuestros días, en que se vuelven a advertir de nuevo signos de decaimiento o de incertidumbres. Damos gracias al Señor, sin embargo, porque en su providencia se ha servido de unos y de otros para excitar el ardor apostólico de tantos y tantos religiosos en momentos verdaderamente dramáticos y difíciles, lo cual nos puede servir de ejemplo y de estímulo. Lo que estos y estas han logrado, no lo podrás tú. Esta parece ser la pregunta que ahora nos hace a nosotros San Agustín. Providencialmente, estamos coincidiendo también con la llamada de la Iglesia a una nueva evangelización que nos interpela a todos, pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles, en estos comienzos del siglo XXI, cuando se acaban de cumplir los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II. La Orden está sintiendo ya la oportunidad y la urgencia de sumarnos a estas llamadas, que son indudablemente señales del Espíritu, que resuenan dentro de nosotros, como nos lo dice nuestro Padre San Agustín, cuando nos habla del origen de toda comunidad religiosa, y particularmente de la nuestra. Así lo leemos en un conocido pasaje suyo, que dice así, Al escuchar este sonido, se movieron los hermanos que anhelaban habitar unidos. Este verso fue la trompeta para ellos. Sonó por todo el orbe de la tierra, y los que se hallaban dispersos fueron congregados. El clamor de Dios, el clamor del Espíritu Santo, el clamor profético, no se oía en la Judea, pero se oyó en todo el orbe de la tierra. Aplicándonos estas palabras al hoy de la comunidad agustiniana y recoleta, que arranca de las fundaciones de nuestro Padre San Agustín, estas palabras del santo resultan ciertamente proféticas, ya que nuestras comunidades se hallan hoy presentes, por primera vez en nuestra historia, en los cinco continentes del orbe. Ciñéndome al tema que se me ha encomendado sobre las constituciones renovadas, no me resisto a aludir a un pequeño detalle, que juzgo no ser una simple casualidad. Un detalle que une el breve Religiosas Familias con las constituciones actuales de la orbe. Los padres capitulares que elaboraron las primeras constituciones posconciliares, las del capítulo general de 1968, en el número uno de las constituciones que salieron de ese capítulo, que, por cierto, en este número ha permanecido en su redacción casi invariable hasta las actuales, al referirse al origen carismático de las comunidades religiosas, y a la nuestra en particular, optaron por recurrir a la expresión familias religiosas, coincidiendo explícita y textualmente con las primeras palabras del breve del Papa San Pío X, en el cual se adjudicaba a la que entonces era congregación de Agustinos Recoletos o Descalzos la condición de orden religiosa. Nada de extraño sería que a los padres de las primeras constituciones posconciliares, que habían vivido con gran alegría y entusiasmo pocos años antes, en el año 1962, el cincuentenario del breve Religiosas Familias, como consta por las crónicas de la época, a la hora de redactar el número uno de esas constituciones en el capítulo del año 1968, que les viniera a los labios la expresión misma del Papa San Pío X. Se dice, en efecto, en ese primer número, que sigue siendo el primero de las constituciones actuales. A este influjo carismático del espíritu se debe el nacimiento de las familias religiosas, que como manifestaciones del mismo espíritu surgen en la historia de la salvación. Hemos de reconocer, sin embargo, que también lo pudieron tomar del decreto del propio Concilio Vaticano II, Perfecte Caritatis, que decía así, muchos de ellos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron vida solitaria o fundaron familias religiosas que la Iglesia recibió o aprobó de buen grado con su autoridad. Entrando en el tema de las constituciones recién renovadas, tenemos que decir que las novedades más importantes que en ellas encontramos, introducidas en ellas o asumidas y reformuladas por la Comisión Técnica y aprobadas por el capítulo general, pueden articularse en torno a tres grandes ejes que tienen que ver con el enriquecimiento bíblico con el enriquecimiento carismático y con la actualización de la teología de la vida consagrada en sintonía con la doctrina del Vaticano II y del magisterio actual de la Iglesia. Las modificaciones más numerosas de este documento que tenemos ahora a nuestra disposición las encontramos en el apartado del enriquecimiento de la beta agustiniana y carismática, inserta en el texto constitucional y en el código adicional. Son más de cuatrocientas las citas agustinianas añadidas a las que ya figuraban en ambos documentos y distribuidas ahora con mayor uniformidad por todos los capítulos de las constituciones. Sumadas a las que había en las constituciones de 1987, alcanzan casi las quinientas, de las cuales, treinta y tres, son textos agustinianos insertos en el propio texto de las constituciones. A pesar de todo esto, debemos añadir que el fondo agustiniano de las constituciones actuales no ha variado tan llamativamente respecto incluso de las primeras constituciones del posconcilio en el año 1968 como podría interpretarse basándonos tan solo en el recuento del número de las citas explícitas. Lo que ha sucedido en esta historia es sencillamente lo siguiente. Las primeras constituciones posconciliares en ese capítulo general de 1968 nacieron ya fundamentalmente agustinianas, aunque no lo evidenciaran las notas a pie de página. Efectivamente, la doctrina eclesiológica y la doctrina sobre la vida consagrada que aparece en aquellas constituciones estaban fundadas certeramente en la vida de San Agustín y en sus obras y textos de contenido monástico. Los padres capitulares redactores de aquellas constituciones eran evidentemente buenos conocedores de la doctrina agustiniana y de San Agustín y plasmaron sus conocimientos en el texto constitucional atendiendo además al reclamo de la Iglesia en el decreto perfecte caritatis sobre la renovación de la vida religiosa publicado en el año 1965 tres años antes del capítulo general. En ese decreto se trazaban las líneas maestras de la renovación de la vida religiosa. Decía así el decreto la adecuada la adecuada renovación de la vida religiosa comprende a la vez un retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los institutos y una adaptación de estos a las cambiadas condiciones de los tiempos. Pero aquellos tiempos no eran demasiado fáciles para hallar el equilibrio armónico entre esos tres elementos señalados en el perfecte caritatis como fundamentales para la renovación de la vida religiosa. Los religiosos más jóvenes de entonces en aquella época eran más proclives a apostar por la tercera condición de la renovación de la vida religiosa o sea la adaptación de los institutos a las cambiadas condiciones de los tiempos que a los dos primeros el retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los institutos. Por esa circunstancia uno de los recursos para obviar discusiones en el aula capitular debió ser la de no hacer visible en forma de citas explícitas la procedencia agustiniana de la doctrina plasmada en aquellas constituciones. Como muestra de las distintas sensibilidades en el aula capitular en aquel capítulo de 1968 por ejemplo la moción presentada para incluir en las constituciones la definición quinta del capítulo de Toledo no logró la aprobación requerida aunque posteriormente se aprobó finalmente la inclusión de dicha definición antes y fuera del texto de las constituciones como un anexo. Este mismo lugar mereció en las constituciones del capítulo de 1974 sólo en el capítulo general de 1980 se decidió incorporar a las propias constituciones el acta de la definición quinta del capítulo de Toledo en su contenido tal como sigue figurando en las actuales constituciones. El cronista oficial del capítulo general de 1968 en el acta Ordinis dejaba constancia del clima imperante en dicho capítulo expresándose en los siguientes términos estoy traduciendo lo del latín la cuestión que recordamos como más importante es la que se refiere a la naturaleza al fin y al espíritu de la orden este asunto acaparó la atención del capítulo y fue sopesado y discutido extensa y ampliamente directa e indirectamente hasta que tras un laborioso trabajo conjunto se llegó a la aprobación de las conclusiones por unanimidad en la comisión y casi unánimemente en la sesión plenaria capitular cuando el consejo general a principios del sesenio pasado encomendó a los miembros de la junta del instituto de agustinología el enriquecimiento carismático agustiniano de las constituciones la impresión que causaba en nosotros la lectura pausada de las mismas era la de que había muchos pasajes en los que se apreciaba la huella agustiniana advertíamos el sabor agustiniano de las mismas es decir que las constituciones eran ya muy agustinianas más de lo que parecía sólo hacía falta hacerlo más visible haciendo aflorar los pasajes agustinianos que estaban en la penumbra se ha podido comprobar así que en san agustín se encuentra un verdadero corpus monasticum muy completo ya que no hay apenas ningún tema de la vida consagrada sobre el que no se haya pronunciado nuestro padre san agustín y siempre con la gran actualidad que caracteriza todo el pensamiento agustiniano de hecho así se puede comprobar históricamente en la gran influencia que san agustín ha ejercido en muchas congregaciones y hasta órdenes religiosas que han adoptado como guía la regla de san agustín al tiempo que es considerado como uno de los padres de la iglesia de los grandes padres de la iglesia igualmente debe ser considerado con razón como uno de los más antiguos e importantes padres del monacato occidental como no podía ser de otra manera entre el casi medio millar de citas agustinianas destacan por su número e importancia las citas de la obra monástica agustiniana por excelencia que es la regla representan concretamente más de la quinta parte de todas las citas agustinianas en las constituciones aparecen textualmente 16 veces la regla dentro del texto de las constituciones renovadas y 92 veces a pie de página en total 108 veces por hacer sólo una comparación nos puede sorprender ahora que la regla aparezca citada en las primeras constituciones posconciliares sólo siete veces lo mismo que nos ha de sorprender retrocediendo cuatro siglos que en la forma de vivir atribuida a fran Luis de León sólo apareciera citada la regla una vez pero para ser justos hemos de tener en cuenta que en los tiempos de una y otra época prevalecían otros criterios en relación con los modos de citar como hemos visto anteriormente de hecho ya se publicó un buen trabajo con el título de resonancias agustinianas en la forma de vivir que tiene por autor Antonio Sánchez Carazo en el que en 48 densas páginas trataba este tema y concluía diciendo que todo el conjunto que hemos presentado de la forma de vivir señala según creemos a San Agustín como una de las principales fuentes inspiradoras de la forma de vivir de fray Luis de León y esto como hemos dicho a pesar de que en ella sólo aparecía en ella una cita explícita de la regla a la regla le siguen el número de veces citadas en las constituciones las narraciones en los salmos citadas hasta 92 veces muy cerca de la regla a la que le siguen los sermones con 69 citas las confesiones con 35 y el de Santa Virginitate citado 31 veces otro detalle importante es que las nuevas citas incorporadas a las constituciones se reparten por casi todos los capítulos equilibrando su presencia en algunos en los que se echaba de menos la doctrina siempre iluminadora de San Agustín particularmente era llamativa la ausencia de San Agustín en el capítulo del apostolado ya que en este capítulo no aparecía ni una sola cita de San Agustín en esas constituciones de 1987 y tampoco en las anteriores y esto a pesar de que en el capítulo primero de las constituciones se consideraba el carácter apostólico como el tercer elemento fundamental del propio carisma agustiniano en concordancia con la doctrina y el ejemplo de San Agustín que considera la contemplación de Dios como la fuente de todo apostolado aspecto que ahora queda puesto de manifiesto con las numerosas citas insertadas en este capítulo que llegan ahora hasta el número de 85 y que ponen de manifiesto la enorme riqueza agustiniana sobre el apostolado de los consagrados en San Agustín otra novedad no tan llamativa pero sí igualmente importante es la inserción de las citas del Evangelio y del Nuevo Testamento en la regla de San Agustín se ha enriquecido su presentación en un aspecto ciertamente necesario la incorporación de las citas bíblicas explícitas o implícitas en el aparato crítico de la regla pues al lector de la regla en las constituciones anteriores le daba la impresión de que San Agustín no se inspiraba en el Evangelio ni en el Nuevo Testamento al redactar su regla puesto que no aparecía apenas ninguna cita efectivamente la presentación que tenía la regla en esas constituciones las citas de la Biblia que aparecían en ella se reducían a cuatro y ninguna de los Evangelios concretamente pertenecían a los Hechos a la primera de los Corintios a la primera carta de San Juan y a los Proverbios ahora se han explicitado hasta 54 citas bíblicas 14 de ellas procedentes de los Evangelios 11 de San Mateo y 3 de San Lucas en aplicación de la norma del Perfecte Caritatis sobre el retorno a la primigenia inspiración de los Institutos en las primeras constituciones posconciliares se citaba la forma de vivir diez veces mientras que en las constituciones actuales aparecen hasta 50 citas también es novedad absoluta en las actuales la cita de las primeras constituciones de los Recoletos desde 1637 ahora hasta siete veces citadas volviendo al primero de los elementos de la renovación de la vida religiosa en el Perfecte Caritatis que es el retorno constante a las fuentes de toda vida cristiana es decir a la revelación divina a través de Cristo Mutatis Mutandis ocurrió algo parecido en las primeras constituciones posconciliares de 1969 sólo aparecían quince citas de la Sagrada Escritura de las que sólo dos de ellas eran literales insertadas en el texto de las constituciones en las constituciones de 1987 eran sólo veintisiete dos de ellas textuales los demás recogiendo sólo el sentido en las constituciones actuales las citas de la Sagrada Escritura llegan a 116 de las cuales trece son frases textuales del Nuevo Testamento insertas en el texto constitucional y el resto a pie de página todo lo cual ofrece una fundamentación bíblica realmente sólida de la vida consagrada el mayor número de las frases bíblicas textuales se hallan en los capítulos primero segundo y sexto podremos comprobar así como nuestro Padre San Agustín recurre a casi todos esos textos paradigmáticos de la vida consagrada desde el Evangelio muy distinta es esta perspectiva bíblica actual de la que se daba en las constituciones latinas preconciliares del año 1966 que fueron mera rededición de las del año 1937 y estas a su vez fundamentalmente las mismas que las constituciones de 1928 todas ellas latinas en ellas aparecía una una sola cita bíblica y concretamente del profeta Isaías en el número 30 de aquellas constituciones en el que se hablaba sobre el silencio y que decía así en silencio es fe erid fortitud ovestra en el silencio y en la esperanza se hallará vuestra fortaleza este dato habla por sí solo de la insignificante fundamentación bíblica en aquellas constituciones también se ha prestado atención en las constituciones actuales al tercero de los elementos fundamentales de la renovación de la vida religiosa según el perfecte caritatis la adaptación de los institutos a las cambiadas condiciones de los tiempos las normas las normas válidas para una época determinada pueden sufrir el desgaste del paso del tiempo porque van cambiando las condiciones de vida de las sociedades y de las propias comunidades religiosas para actualizar la normativa se ha de recorrer recurrir en primer lugar a la remodelación de la parte dispositiva de las constituciones procediendo bien a la supresión de algunos números que han quedado obsoletos los menos solo siete números han desaparecido o bien a introducir en otros las mejoras exigidas por las nuevas realidades de la orden estas modificaciones de mayor o menor importancia se han efectuado en más de doscientos números de las constituciones y del código adicional voy terminando me están avisando se han recogido en ellas añadidas a las que ya figuraban en las constituciones numerosas aportaciones de la iglesia en los últimos documentos sobre la vida consagrada y concretamente en la vida consecrata caminar desde Cristo Redentorismisio Aparecida y otros documentos de la iglesia antes de acabar quisiera no obstante hacer con vosotros una oportuna reflexión la riqueza carismática y evangélica de estas constituciones renovadas en comparación con las anteriores en cercanas o lejanas épocas no debería llevarnos a la impresión de que ahora lo tenemos todo fácil la verdad es que las limitaciones que hemos advertido en las constituciones que la orden se ha dado a lo largo de más de cuatro siglos cumplieron su fidelidad en cada época y que a pesar de los pesares fueron luz que dieron ánimo y fortaleza para infundir en los frailes recoletos el ardor del apostolado y las ansias de la santidad en ellas han hallado su fortaleza interior los intrépidos misioneros de todos los tiempos testigos y mártires de cristo en ellas han experimentado el ansia de una mayor perfección algunos agustinos recoletos elevados al honor de los altares y otros muchos eminentes en la práctica de las virtudes cristianas recapitulando finalmente quiero ver en las constituciones renovadas especialmente el toque final al cumplimiento de las directrices del concilio vaticano segundo a los 50 años del mismo en el decreto perfecte caritatis en el que se establecían las directrices certeras de la renovación de la vida religiosa en toda época para aplicarlas en las constituciones estoy convencido de que tenemos en nuestras manos un camino de vida agustino recoleta muy valioso que cumple la fidelidad de ser expresión nítida del evangelio que a la vez sea espejo en el que los agustinos recoletos podamos mirarnos como quiere nuestro padre san agustín y así podremos comprobar si nuestro caminar se va ajustando al evangelio de cristo y a la regla de san agustín que así sea y muchas gracias por su atención aplausos 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 amén amén